¿Qué hay gente? Si es todo Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 11 de Golden Kamui segunda temporada. Mi versión del capítulo dura 23 minutos con 40 segundos. Quiero que tengan en cuenta como siempre que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright. Pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos del capítulo para que sepan por dónde voy. En fin gente, esa parte final del capítulo anterior fue espectacular. Me dejó super hype. Al mismo tiempo puedo encontrar mucho simbolismo en el amuleto de madera de Shiraishi. Ya saben de qué parte del cuerpo masculino rompiéndosele la cabeza. Fue como que wow. Este tipo no sería nada raro que tenga alguna clase de enfermedad de ya saben qué tipo. Sobre todo con todo lo que le gusta hacer aquello. Y obviamente es el tipo de época que es esa. No creo que haya protección. Olídate. Cuando menos no lo veo posible. Eso me causó gracia y después llega Sugibro a salvarle el trasero. Aunque preferiría usar otra palabra pero quedaría un poco mal. En fin gente, veamos qué nos depara este capítulo. Qué nos depara de la reunión. Qué tanta info le ve a Shiraishi, a Sugimoto y al grupo. Bueno gente, por cierto, antes de empezar déjenme chequear algo. Me voy a chequear algo acá cerca y al mismo tiempo me suene la nariz fuera de cámara. En fin gente, estamos comenzando. Sincronícense conmigo en 3, 2, 1 y play. Nos vemos de nuevo. Oh God, qué puto asco. Oh God, qué puto asco. Oh God, qué puto asco. Esa era su parte de hacer el duelo, ¿no? A por todo lo sucedido. El olvidar, supongo. El no querer pensar en ello. Gente, si les gusta la video reacción que están viendo, por favor apóyenla con su like. Realmente apreciaría que lo tengan en cuenta. La cuestión es, claro, ponele que encuentran el oro. ¿Qué van a hacer con Asirpa después? ¿Se van a deshacer de ella? ¿O la dejarían vivir tranquila? No, el tema es que si consiguen el oro, este lugar va a asumirse muy de a poco en guerra. Por ende, tendrías que escapar de Japón lo más pronto que puedas. Suponiendo que los dejaran salir, que los dejaran irse con toda la info que tienen de toda esta aventura. Pero eso, bueno, no sé. Estoy teorizando nomás con todo esto que digo. A ver. Acá hay algunos troncos por aquí. No sé cómo estarían flotando en el agua hasta que se congeló. Men, santas miradas. No sé por qué el fandom te ama tanto, oh gata. Yo no, no puedo. Vos y tus cejas rectangulares, men. Mentira. No se cree una gota de lo que está diciendo. No se cree una gota de lo que está diciendo. No se cree una gota de lo que está diciendo. ¿Qué le ibas a decir? ¿Te vas a decir así como así? ¿Pero? Claro, cuando menos deciles. Bueno, esa parte no les digas. Pero tiene razón en imputarse, onda. Cuando menos deciles, hola, estoy viva, estoy bien. ¡Uh! Bueno. Tenemos enfrentamientos everywhere, pero sí son presos recién escapados. ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! Van a escapar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Salten hasta el hielo más cercano. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Han! ¡Tienes tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Incuentemente! Pero sos el coño de madre ¡Oh! Men, tenés terrible espada Por lo menos usá estilo, men Hacé algo cool No, claro, no sabemos más que lo que nos contó Porque estábamos siempre con él ¡Gracias! ¡No! 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 Grande Tanigaki, por favor no te dejes disparar! ¡Kodo! 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 Este lugar se convirtió en un desastre Este lugar se convirtió en un desastre En todo sentido ¡Kodo! 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 ¡No se te ocurra! Ven No se te ocurra ¡Oh! Pero, Tanigaki aparte de los golpes terribles en la cabeza ¡Oh, Dios mío! Terribles confrontamientos por todos lados Estos dos haciendo el ridículo ¿Qué vas a hacer, Asirpa? ¡Mentira! 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 ¡Estamos juntos! ¡Pero, Silenaki! ¡Estamos juntos! ¡Los m Uy, ¿se dio cuenta que era Ogata o es parte de lo que está inventando Ogata ahora mismo? ¡Oh, qué crédula! ¡Qué sos, querida! ¡Qué crédula! ¡Qué crédula! ¡Oh, God! ¡Esto es muy cruel! ¡Por favor, alguien interrumpa! Lo está usando. porque eso era de su tierra natal me estaba olvidando porque no volvía a dar las primeras temporadas pero tampoco se puede deshacer de vos porque si quedas sin la info ese fue un gran error oh my god es la tensión o si nos ponemos a pensar en lo que sabemos de él y su hermano la gente pura es de lo que más detesta o le molesta por default deberías saber que él también le hizo el disparo a suimoto no sé cómo sentirme quiero pero al mismo tiempo quiero que alguien interrumpa el momento está tratando de enfriar la cabeza un poco sirpa no no lo doy por muerto tiene eso veneno pero no lo doy por muerto no lo doy por muerto no lo doy por muerto no me no me los separes teniéndolos al lado por favor 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 no termine el capítulo no de ese espacio que suceda algo más pero confirmarle si técnicamente me pero decirle si técnicamente me dispararon en la cabeza sí pero no lo doy por muerto no lo doy por muerto lo cierto es que no me o todavía oh my god no no habrá conseguido su primer kill pero acaba de perder una primera vez más perturbadora bueno es mejor que perder el párpado oh my god por qué tuve flashbacks de prison school ahora mismo que puto asco pero no cantaría victoria hasta que pero se está se está congelando no lo dejen ahí ¿qué va a ser boludo una explosión que tan de gravedad es lo de Tsukishima por favor no me agrada el man se trabajará para Tsurumi pero me agrada igual coito es es inmortal también de momento gracias naturaleza lo va a traspasar o tal vez no qué capítulo tan tenso quisiera usar palabras un poco más potentes para expresar mi shock ahora mismo pero pero YouTube uno en la vida real no tiene filtro y tener que contenerse para no perder monetización y ese tipo de cosas es una porquería realmente oh my god gente qué capítulo algo me dice que lamentaremos no habernos deshecho de Ogata hoy realmente de la misma forma que lamentamos no haberlo hecho la primera vez pero al mismo tiempo tampoco da ensuciar las manos de Asirpa tiene que ser por la mano de alguien más pero tampoco daba para que Tsumimoto le dé el golpe de gracia frente a ella porque sería un 2.0 de la versión original oh my goodness lo del párpado fue épico por favor que alguien salve a Tanigaki no 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 si hay gente que quiero que siga viva es Tsukishima Tanigaki Sugimoto Asirpa Shiraishi y de momento esos son los nombres que se me vienen a la cabeza gente es todo por ahora no olviden dejar un like nos vemos la próxima chau 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 chau